Yo nunca imaginé que te iba a querer así Lo que siento es tan grande y especial para mí Tanta vuelta que di hasta que te conocí Le doy gracias a Dios porque te trajo aquí Yo no dejo de pensarte, yo no dejo de pensarte ni un minuto Desde que yo te conocí, te he convertido en la dueña de mi mundo Y yo no dejo de pensarte, yo no dejo de pensarte ni un minuto Desde que yo te conocí, te he convertido en la dueña de mi mundo Quiero estar contigo en las buenas y en las malas Quiero que te estés conmigo Y yo no dejo de pensarte ni un minuto